estamos en el séptimo protocolo así en el malecón de guayquil en víspera a lo que se haya desviado 25 las fiestas guayáquil en el caballero muy buenos días aquí se presenten solubles y cantan y un café en su nombre caballero el compañero freibá que ya listo para pensar que estamos en el mensaje pero vamos a celebrar un poco con las fiestas equipa el día sábado 25 de julio para 2020 el espacio sus criterios como te dice no hacer lo mismo como en años anteriores porque el guayaquileño es guayaquileño y celebra los grandes sus fiestas de aniversario pero debido a la emergencia de estar en el que está desde el medio de marzo ya vamos para el quinto sexto mes pero igual igual como puede que ellos que somos la prensa y especial canal youtube recorriendo lo que torne gracias a su logro y el talido café hay que decirle viva web tiene mis amores que viva guayaquil mi estimado gracias gracias compañero gracias recorriendo lo que todo es peter luque vela desde el malecón de guayaquil de mis amores gracias